lectura de la biblia nueva versión internacional para hoy 6 de enero génesis capítulo 19 caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a sodoma lot estaba sentado a la entrada de la ciudad al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra les dijo por favor señores les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino no gracias respondieron ellos pasaremos la noche en la plaza pero tanto les insistió lot que fueron con él y entraron a su casa allí lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de sodoma rodearon la casa todo el pueblo sin excepción tanto jóvenes como ancianos estaba allí presente llamaron a lot y le dijeron dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa échalos afuera queremos acostarnos con ellos lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo por favor amigos míos no cometan tal perversidad tengo dos hijas que todavía son vírgenes voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca pero a estos hombres no les hagan nada pues han venido a hospedarse bajo mi techo quítate de ahí le contestaron y añadieron este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos entonces se lanzaron contra lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla pero los dos hombres extendieron los brazos metieron a lot en la casa y cerraron la puerta luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos de modo que ya no podían encontrar la puerta luego le advirtieron a lot tienes otros familiares aquí saca de esta casa a tus yernos hijos hijas y a todos los que te pertenezcan porque vamos a destruirla el clamor contra esta gente ha llegado hasta el señor y ya resulta insoportable por eso nos ha enviado a destruirla lot salió para hablar con sus futuros yernos es decir con los prometidos de sus hijas apúrense les dijo abandonen la ciudad porque el señor está por destruirla pero ellos creían que lot estaba bromeando así que al amanecer los ángeles insistieron con lot exclamaron apúrate llévate a tu esposa y a tus hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada como lot titubeaba los hombres lo tomaron de la mano lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas y lo sacaron de la ciudad porque el señor les tuvo compasión cuando ya los habían sacado de la ciudad uno de los ángeles le dijo escápate no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna forma del valle huye hacia las montañas no sea que perezcas no señor mío por favor respondió lot no señor mío por favor respondió lot tú has visto con buenos ojos a este ciervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida pero yo no puedo escaparme a las montañas no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme porque no dejan que me escape hacia allá es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo está bien le respondió también esta petición te la concederé no destruiré la ciudad de que hablas pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí por eso aquella ciudad recibió el nombre de soar lot llegó a soar cuando estaba amaneciendo entonces el señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre sodoma y gomorra así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y a la vegetación del suelo pero la esposa de lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal al día siguiente abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el señor y vio que de la tierra subía humo como la de un horno así arrasó dios a las ciudades de la llanura pero se acordó de abraham y sacó a lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado luego por miedo a quedarse en soar lot fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa allí vivió con ellas en una cueva un día la hija mayor le dijo a la menor nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras como es la costumbre de todo el mundo ven vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada la hija mayor fue y se acostó con él a la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor mira anoche me acosté con mi padre vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada la hija menor fue y se acostó con él así las dos hijas de lot quedaron embarazadas de su padre la mayor tuvo un hijo a quien llamó moab padre de los actuales moabitas la hija menor también tuvo un hijo a quien llamó ven a mí padre de los actuales amonitas génesis capítulo 20 abraham partió desde allí en dirección a la región del negev y se quedó a vivir entre cades y sur mientras vivía en gerar abraham decía que sara su esposa era su hermana entonces abimelec rey de gerar mandó a llamar a sara y la tomó por esposa pero aquella noche dios se le apareció a abimelec en sueños y le dijo puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada pero como abimelec todavía no se había acostado con ella le contestó señor acaso vas a matar al inocente como abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención si ya sé que has hecho todo esto de buena fe le respondió dios en el sueño por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas si no lo haces ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos en la madrugada del día siguiente abimelec se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido y un gran temor se apoderó de ellos entonces abimelec llamó a abraham y le reclamó que nos has hecho en que te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino lo que me has hecho no tiene nombre qué pretendías conseguir con todo esto al reclamo de abimelec abraham contestó yo pensé que en este lugar no había temor de dios y que por causa de mi esposa me matarían pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre aunque no de mi madre y además es mi esposa cuando dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante yo le dije a mi esposa te pido que me hagas este favor donde quiera que vayamos di siempre que soy tu hermano abimelec tomó entonces ovejas y vacas esclavos y esclavas y se volvió a zara a su esposa y le dijo mira ahí está todo mi territorio quédate a vivir donde mejor te parezca a zara le dijo le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado así quedarás vindicada ante todos los que están conmigo entonces abraham oró a dios y dios sanó abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos porque a causa de lo ocurrido con zara la esposa de abraham el señor había hecho que todas las mujeres en la casa de abimelec quedaran estériles génesis capítulo 21 tal como el señor lo había dicho se ocupó de zara y cumplió con la promesa que le había hecho sara quedó embarazada y le dio un hijo a abraham en su vejez esto sucedió en el tiempo anunciado por dios al hijo que sara le dio abraham le puso por nombre isaac cuando su hijo isaac cumplió ocho días de nacido abraham lo circuncidó tal como dios se lo había ordenado abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo isaac sara dijo entonces dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo quien le hubiera dicho abraham que sara amamantaría hijos sin embargo le he dado un hijo en su vejez el niño isaac creció y fue destetado ese mismo día abraham hizo un gran banquete pero sara se dio cuenta de que el hijo que agar la egipcia le había dado a abraham se burlaba de su hijo isaac por eso le dijo abraham echa de aquí a esa esclava y a su hijo el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo isaac este asunto angustió mucho abraham porque se trataba de su propio hijo pero dios le dijo abraham no te angusties por el muchacho ni por la esclava hazle caso a sara porque tu descendencia se establecerá por medio de isaac pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo al día siguiente abraham se levantó de madrugada tomó un pan y un odre de agua y se los dio a agar poniéndoselo sobre el hombro luego le entregó a su hijo y la despidió agar partió y anduvo errante por el desierto de berseba cuando se acabó el agua del odre puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia pues pensaba no quiero ver morir al niño en cuanto ella se sentó comenzó a llorar desconsoladamente cuando dios oyó al niño sollozar el ángel de dios llamó a agar desde el cielo y le dijo qué te pasa agar no temas pues dios ha escuchado los sollozos del niño levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación en ese momento dios le abrió a agar los ojos y ella vio un pozo de agua enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño dios acompañó al niño y éste fue creciendo vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero habitó en el desierto de parán y su madre lo casó con una egipcia en aquel tiempo abimelec que estaba acompañado por ficol jefe de su ejército le dijo a abraham júrame ahora por dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado lo juro respondió abraham luego abraham se quejó ante abimelec por causa de un pozo de agua del cual los siervos de abimelec se habían apropiado pero abimelec dijo no sé quién pudo haberlo hecho me acabo de enterar pues tú no me lo habías dicho entonces abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a abimelec y los dos hicieron un pacto pero abraham apartó siete corderas del rebaño por lo que abimelec le preguntó qué pasa por qué has apartado estas siete corderas acepta estas siete corderas le contestó abraham ellas servirán de prueba de que yo cabé este pozo por eso a aquel lugar le dieron el nombre de berseba porque allí los dos hicieron un juramento después de haber hecho el pacto en berseba abimelec y ficol el jefe de su ejército volvieron al país de los filisteos abraham plantó un tamarisco en berseba y en ese lugar invocó el nombre del señor el dios eterno y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo